Ahora sí, se nos viene el 18 y en el 8, estamos fallando. Vamos a hacer un resumen de lo que en Chile está pasando. Todos llegan a escamarnos de Maduro, Macri y Lula. Los que no cachan los weones, que en Chile también le meten la tula. ¡Estas fiestas patrias van a durar 6 días! ¡Son más largos que la vía de la vieja Culea Lucía! Piñera vino a Quintero a descontaminar el aire, pero los vecinos picados le sacaron la concha a su madre. A estos cabros chicos, si no los envenenan con polen, te aseguro que en la iglesia, a todos juntos, se los violen. ¡Uy, uy, uy! ¡Moha, moja! Y nos fuimos. Como el orto está el Alexi, dicen que lo bateó la maite, porque la Rusia no quería que le salga un hijo a Flaite. ¡Uy, uy, uy! Alexi no es nada Flaite, ahí sí, es un cabro bien esforzado. ¡Pero yo ni que me tomo un café en este pago, mullá! Las naranjas de la moneda, las colgaron con el ande. Se gastan la prote en hueá y el pueblo se caga de hambre. El presidente Piñera, haciéndose el inocente, firma contra el nepotismo y apituta a sus parientes. ¡Uy, uy, uy! ¡Halta criticar a tu país, compadre, que vos sois argentino y el Macri y la Cristina son más mafiosos que el padrino! ¡Uy, uy, uy! ¡Más mafiosos que el padrino, ahí sí! ¡Por eso estoy acá de guaso, payando! ¿Por qué no me bajáis los pantalones y me chupáis la meando? ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Me chupáis la meando, ahí sí! ¡Que argentino, que eres payo! ¿Por qué no me lo bajáis vos y me bajáis la lengua por el hoyo? ¡Ay, ay, ay, ay!